Jesús dijo, Cuando ores por algo, cree que ya lo tienes. Así es como está escrito, pero yo creo que pudo haber pronunciado palabras ligeramente diferentes. Creo que se refería a que, sea lo que sea que quieras tener, siente que ya lo tienes. Experimenta el sentimiento de tenerlo en el ahora. No suelo hablar mucho sobre manifestar algo porque considero que es secundario. Hay otras cosas que son más importantes. Lo fundamental es que te des cuenta de quién eres, porque una vez que te das cuenta de que eres conciencia, ningún momento futuro puede ser mejor. Eso es la realización, y cualquier cosa que pueda suceder en el futuro será una añadidura más. La clave para manifestar algo comienza con experimentar plenitud en el momento presente. A lo que Jesús llamó vida en abundancia o vida plena es un estado del ser, es darse cuenta de que el yo soy está dentro de ti. Ese estado del ser, junto con tu sentido de quietud y una visión mental de lo que deseas lograr, crear o manifestar, se convierte en la herramienta creativa más poderosa. Y cómo se utiliza esa herramienta, te preguntarás, pues alimentando aquello que está más allá del mundo de los fenómenos, aquello de donde todo surge, la conciencia. No hay nada de malo en tener ciertas preferencias, todo el mundo las tiene. Algunos maestros espirituales afirman no tenerlas, pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Al fin y al cabo, viven en un determinado lugar y no en otro, de manera que prefieren estar ahí, al menos que alguien los recoja y los sitúe en alguna otra parte. Las preferencias no serán el problema mientras no sobrevalores las cosas a tu alrededor, pretendiendo que sean de cierta manera para ser feliz y estar contento. Vamos a poner un ejemplo de algo superficial. Supongamos que deseas tener una casa bonita en medio de la naturaleza, al lado de un pequeño bosque en el que puedas caminar y un lago que puedas contemplar y en el que puedas bañarte. Tú estás convencido de que en esa casa serías feliz, pero que sepas que si no sabes sentirte pleno en el ahora, tampoco te sentirás pleno en tu casa del bosque, porque estarás de nuevo insatisfecho con los mosquitos que te pican y las noches frías y demasiado aburridas. Si no puedes sentir la plenitud de la vida montando en tu bicicleta y disfrutar tremendamente de ese momento, no sentirás nada distinto cuando estés sentado al volante de tu Rolls Royce, tu Bentley o tu Ferrari. Eso no significa que no puedas tomar medidas para cambiar tu entorno y cambiarlo, pero tendrías que saber que puedes estar en contacto con la plenitud a pesar de que los cambios no se cumplan de inmediato. Entonces es mucho más probable que lo que te rodee externamente llegue a ser un reflejo de tu estado de conciencia. Gracias por ver el video.